Y ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Caballo le dan sabana Porque es muy despreciado por eso No te perdona llorar Y ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor de en el pasado Ven, ven, Belén, ven, Belén Ven, ven, Belén, ven, Belén ¡Vamos! Bamboleiro, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así ¡Vamos! Bamboleiro, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así No tiene el perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna y el destino Y el destino De desamparado Lo mismo ya callé Lo mismo soy yo No te encuentro al abandono Es imposible, no te encuentro de verdad Por eso un día Te encuentro así de nada Lo mismo yo callé Lo pienso en ti Bamboleiro, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleiro, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así ¡Otra vez! Bamboleiro, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleiro, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así ¡Vamos! ¡Vamos! En el barrio la gachima se ha formado la corredera En el barrio la gachima se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Vamos! En el barrio la gachima se ha formado la corredera En el barrio la gachima se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Vamos! En el cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Vamos! ¡Desperados!